A todas horas Pienso en ti, mi cerebro no está aquí, está con mi corazón Sentado en un sillón, ha empezado a recordar que tú ya no estás Visualiza esos momentos, nuestros mágicos encuentros y su pasión Sintetiza sentimientos, materializa tu recuerdo con una ola de calor Y yo que necesito olvidar, no hago más que recordar Tus besos, tus caricias, tus miradas Y buenos días al despertarte por la mañana Si es lunes, martes, miércoles, da igual Domingo vuelvo a gritar Quiero cambiar el canal de mi cerebro Quiero ver un programa nuevo Quiero cambiar el canal de mi cerebro Quiero olvidarme de que te quiero No puedes imaginar Cómo te has llegado a anclar al fondo de mi corazón No sospechas mi llorar, padecer y lamentar He perdido la razón No concilio bien el sueño Me despierto con los nervios de no saber de ti Voy mendigando tus noticias Y me desprecian y me humillan Los que sí saben de ti Y yo que necesito olvidarte No hago más que recordarte Quiero cambiar el canal de mi cerebro Quiero ver un programa nuevo Quiero cambiar el canal de mi cerebro Quiero olvidarme de que te quiero Quiero cambiar el canal de mi cerebro Quiero olvidarme de que te quiero Quiero olvidarme de que te quiero Quiero cambiar el canal de mi cerebro Quiero olvidarme de que te quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh